En México, y San Luis Potosí no es la excepción, vivimos hoy una muy seria crisis política que se ha traducido, como ya hemos visto, en escandalosos actos de corrupción, gobiernos populistas, opacidad y malos gobiernos e inclusive ataques a la libertad de expresión. Esta crisis política ha sido motivada principalmente por tres factores que a mi parecer son fundamentales. La pérdida de valores, la apatía de la sociedad civil y partidos políticos que piensan que el único momento de rendición de cuentas con la ciudadanía es cada tres años. La crisis de legitimidad que vivimos en México está vinculada al distanciamiento entre ética y política. Valores como la justicia, la transparencia, el servicio, la integridad, la imparcialidad y el profesionalismo se han dejado de lado por quienes hoy son señalados de actos indebidos. En primer lugar, porque los partidos políticos que los postularon o propusieron a un cargo público no tuvieron ni el cuidado ni la voluntad para seleccionar a candidatos preparados y con una trayectoria intachable. Afortunadamente, hay un antídoto, además de la estricta aplicación de nuestras leyes, para actuar en contra de estos malos funcionarios y legisladores locales. Se trata de las acciones que de manera coordinada pueda llevar a cabo la sociedad civil para impedir que quienes obraron indebidamente queden sin castigo. El señalamiento, seguimiento y presión que los potosinos puedan ejercer sobre las dependencias involucradas en castigar actos de corrupción y en la revisión de las cuentas públicas, será fundamental para hacer entender a esos funcionarios y legisladores deshonestos que de aquí en adelante la transparencia, honestidad y la legalidad serán los principales valores que los electores tomarán en cuenta a la hora de elegir a sus gobernantes. Por tal motivo, te invito a ser parte de este gran movimiento de la sociedad civil que en San Luis Potosí es ya una realidad y que se propone poner un alto a quienes han abusado del poder y se han servido de él. Hay muchas formas de participar, ya sea desde tus redes sociales, alguna organización no gubernamental, organismos empresariales, los propios partidos políticos cuyos principios y doctrina respondan a este legítimo interés de legalidad y justicia social. En San Luis Potosí sí es posible impulsar una nueva cultura política donde la transparencia y el bien común está por encima de intereses personales. Muchas gracias, estamos a tus órdenes.